Música Adorados amigos de mi vida, que bueno que están conmigo otra vez en este programa show, me la noche si Y hoy nos ventimos de mancha manteles largos, tipicos, lo dije bien, tipicos Bienvenidos a Todo es Marketing, en este pequeño homenaje que hago a un programa LGBTQQXYZ Un programa muy famoso que fue transmitido por televisión de paga aquí en México, que se llamó Desde Gallola Es un programa que a mi desde mi punto de vista es muy bueno y pues es como un humor muy rosa, muy soso Pero es el tipo de humor que a mi me gusta y creo que mucho de la comunidad gay también gusta de este programa Bueno, ya después de entrado el pequeño homenaje, el día de hoy por el título que están leyendo Voy a hablar de las películas del cine gay olvidadas Estos últimos años han salido muchas películas con temática de diversidad sexual Sin embargo hace unos años atrás también había, o sea siempre ha habido, siempre ha habido dentro Desde el que el cine empezó ha habido de todas las temáticas, de todos los colores Ha habido historias para aventar, ¿no? Y en diversidad y en colores pues obviamente que no ha habido, no ha sido la excepción La excepción Entonces, sin embargo ahora actualmente por medio de la tecnología, de las redes Podemos darnos cuenta de las películas que tienen esa temática Y pues bueno, al final de cuentas podemos consumir ese tipo de productos desde la comunidad de nuestra casa Y a veces no son muy buenas películas o a veces tampoco no son grandes producciones Pero son buenas películas y bueno, todo se pasa de boca a boca, ¿no? Pero de unos años para acá, o sea, en los canales de YouTube siempre recomiendan las mismas películas Ahorita que hace poco que se estrenó, creo que hace dos años, no estoy seguro Call me by your name, llámame por tu nombre Es así como que la que siempre ponen, siempre ponen, siempre ponen Y yo digo, bueno, esa película, sí, no lo dudo ni tantito Pero, este, digo, y las demás Bueno, otra que también ponen muy seguido es la de, ¿cómo se llama? Este, oh, se me fue el nombre Alex Trulop, Alex Trulop también, en los rankings que hacen Entonces, pues, obviamente que muchos youtubers o muchos influencers Este, son personas, pues, ahora sí que jóvenes, ¿no? Entonces, ven o ponen o rankean lo que ellos han visto actualmente Y está bien, ¿no? Pero siempre una persona que, independientemente de cualquier edad Debe de estar informada de lo que hubo antes de él Y, este, de lo que está actualmente Para poder hacer una predicción de lo que vendrá en un futuro, ¿no? Entonces, este, me parece que tienen como muy Descuidado lo que pasó antes, ¿no? Y lo que marcó Entonces, creo que es un buen momento para recordar ¿Por qué no? Este, ahora que acaban de pasar los Óscares Digo, ya, sí, es lo que todo mundo comenta ahorita, ¿no? De la gran ganadora Parasite Que, por cierto, hace unos días atrás fui a verla Excelente película, la verdad es que fue la mejor película del 2019 Yo esperaba mucho de la película de Almodóvar Me gustó, no me decepcionó Pero ya sabía por dónde iba el asunto, ¿no? Esperaba mucho del Joker y esperaba mucho de What's Upon a Time, de Quentin Tarantino Que, al final de cuentas, cumplieron con mis expectativas Era lo que yo esperaba de ambas películas Por lo que había leído y escuchado de los críticos De la que no esperaba nada, Parasite, ¿no? Una película coreana Este, entonces va uno y la ve Y uno empieza a deducir por dónde va a ir Por dónde va a ir la historia, ¿no? Pero llega un momento en el que la historia completamente Te sorprende, ¿no? Te sorprende en muchas maneras Y es una película que se va a volver de culto, sin duda Este, además de que se va a integrar a la cultura popular Estoy casi, casi 100% seguro de que va a ser un Star Wars Un psicosis La gente se va a apropiar de los diálogos Y de algunas, especialmente de una escena Este, no les digo más Pero la verdad es que es la mejor película Y bueno, este, al final de cuentas Pues de eso, de eso todo mundo habla, ¿no? Entonces de lo que vamos a hablar son de las películas del cine gay olvidadas ¿Por qué no? Porque estamos en el marco de los Oscars Y, bueno, porque este es mi programa Y a mí se me antoja, ¿no? Este, por cierto Al parecer ya viene otra vez Van a hacer el programa desde Gallola Con mi queridísimo Horacio Villalobos Que para mí siempre Yo lo conozco desde que estoy en la secundaria Bueno, a través de la televisión, obviamente Y siempre como que me ha llamado mucho la atención Su forma de conducir, su forma de ser, ¿no? Entonces me ha parecido interesante Pero sí sé que es bien O más bien, yo me imagino que es Muy, de mucho cuidado, ¿no? O sea, que es como muy, este Que sí tiene su carácter Y, este, si se la haces, se la apagas Entonces Nunca ha sido así como Ah, este Mi Dios, por así decirlo Una persona que yo, este Admire como un todo, ¿no? Claro que es un gay Un role gay model Lo dije bien Y, obviamente, forjó Forjó mucho de mi humor Seguía su programa Yo ya lo seguía después de que Muchos años de aquí Ya lo habían dejado de transmitir Este, llegó tarde a mí Pero, este, lo sigo Es una persona que sigo mucho Tanto en redes sociales Como sus programas y sus proyectos Soy muy fan de él, ¿no? Tanto en la radio El podcast de Dispara, Margot Dispara Que lo seguía mucho Se salió él y ya no lo sigo Este, el programa de Nocturninos Y el programa de Farándula 40 Que es un programa que Yo sigo viendo Y es como mi Biblia En cuanto a cultura pop Es una persona que Para mí me ha marcado mucho No es así como mi ídolo O mi Dios Pero la verdad es que Sí, este Respeto mucho Y le admiro bastante ¿No? Es una persona que me parece A mí muy importante Dentro del entretenimiento Y la farándula mexicana Entonces, en base a eso Pues, bueno Hice un pequeño homenaje Espero que Que no haya sido tan malo Y, bueno Vamos, ya Este, ya pasaron Como siete minutos Y no hemos entrado en materia Este Les comentaba Pues realmente Hay muchas películas Grandes películas Que existen Existieron Este Antes de todas estas ¿No? De las que siempre mencionan Alex True Love Este La otra ¿Cómo se llama? Call Me By Your Name En fin Este Y actualmente Ver cine gay Es como más fácil Es como algún Un tema más recurrente Y antes de empezar Vamos a tratar de definir ¿Por qué es cine gay? ¿No? Porque Dicen Es que el cine gay No existe O sea, no puede haber cine gay O sea, no es un estilo ¿No? O sea, no es como la comedia La drama El suspenso El terror No es este No es un género Es más un estilo O una temática Existe Aunque Pues bueno Realmente no como un género Pero Existe ¿Y de qué va el cine gay? Siempre es El viaje del héroe Pero Aderezado con que el héroe es gay Así es más ¿No? Este Tiene que salir del clóset La gente Lo 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 hace salir del clóset Lo cacha Entonces Tiene que asumirse como homosexual Y obviamente hay todo un Este Pues un conflicto ¿No? De que lo aceptan De que no lo aceptan Al final el problema es que Él no se acepta Y tiene que aceptarse a sí Mismo para que los demás Lo acepten Y siempre está Pues la comedia romántica También ahí embarrada Que es El chico Quiere a chico Pero el chico No es gay Entonces Un show Y siempre Las películas de cine gay Esa es la temática Entonces Este Siempre Va por esa línea Entonces por eso Se le dice cine gay Pero Si a esas Vamos pues también El cine negro O el cine neo noir Este Es lo mismo La chica La fin fatal La chica que Mata Que seduce Al protagonista Y la La que hace todo Este La que complica todo ¿No? Y la historia más o menos También sabemos de qué va No se dice Que hasta donde yo sé No es un género cinematográfico Tampoco Al igual que el Cine gay Tampoco es un género cinematográfico Pero al final de cuentas Caen en un estilo ¿No? Pero para efectos De este estudio De este video Pues vamos a decir que Es un Un cine más No Cine gay Y la primera película Que yo creo que está muy olvidada Porque la verdad es que siempre Este Que veo los rankings de películas Nunca aparecen en las películas de cine gay Este Priscila La reina del desierto De 1994 De Stephen Elliot Pues bueno Así no me voy a extender mucho Es una película Una comedia realmente Que se disfruta bastante Habla acerca de un De un hombre Que pues obviamente es travesti Y Ya uno lo va conociendo Y también tiene esposa Y tiene hijos En algún momento se casó Y este Obviamente hay dos personajes Alrededor de él Que hacen Una historia Inolvidable ¿No? La verdad es que es una historia Pues No sé De crecimiento De la familia Es como un poco raro Pero es una gran película Que más allá O sea Trasciende Dentro del género Gay Y no si no eres gay Lo vas a La vas a La vas a disfrutar O sea Seas como seas La vas a disfrutar Porque en algún momento Este Tienes un secreto ¿No? Todos tenemos una personalidad Alterna A la que nosotros tenemos O tal vez tenemos algo Como lo que no nos sentimos Tan cómodo Puede ser desde un lunar O este O algún defecto En nuestro cuerpo Que no lo decimos Y obviamente llega el momento En el que La gente lo sabe Y entonces Te asumes ¿No? O si tengo este problema Si me he visto de payaso O si me he visto de mujer O algo así Por las noches ¿No? Entonces Habla de eso Y bueno Me parece una película La primera Que siempre Deberían de mencionar Y casi no lo mencionan Entonces dices Ok Bueno La segunda De Reino Unido My Beautiful Laundry De 1985 Con Stephen Frears Esta película Este Aparte de ser Una película De temática gay También es una película De emprendedurismo Es Curioso Porque Cuando yo la vi La verdad es que tiene Como muy mala calidad Este Y Yo Yo Recuerdo que Pues era como Difícil Verla Porque pues Primero También te saca De 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 Te saca un poquito De la historia Que no se ve tan bien En la calidad De la que la vi Pero Aparece Daniel Day-Louis Y este El protagonista Es un No estoy seguro Si es pakistaní Gordon Warnick O algo así Este Bueno Y hermosa lavandería En español Trata De un Chico Que pues Obviamente Este Trabaja como En un autolavado Con su tío Pero su tío Tiene más negocios Los Es un Es un pakistaní Un pakí Creo que si Les dicen En Inglaterra Y este Lo asciende Y le dice Bueno Vete A tender Una lavandería Que yo tengo Por ahí En un Barrio pobre Este Si la subes O El reto es que Que ese negocio Prospere No Pero cuando Él llega Este Él Se da cuenta Que el tío Realmente Como que le tendió Una trampa Porque ese negocio Está a punto De quebrar Entonces Este Pero bueno Ahí conoce A otro chico Y que En su momento Fueron Fueron Este Muy buenos amigos El chavo Ya es como Más Pong O algo así Entonces Ya no se llevan Como antes Y además Pues está El clasismo Este Uno es Obrero O Está en paro Es desempleado Y el otro Pues obviamente Tiene Este Es comerciante Entonces Siempre el negocio Te da cierto estatus Aunque parezca Aunque vendas frutas Y verduras Aunque en un mercado En un tianguis Siempre te da Un estatus Este Que no tiene Un obrero O una persona Que trabaja Para otra persona Entonces Vemos como va Ayudando La lavandería Y este Como El otro chavo Se convierte En empleado De este Del paqui Del pakistaní Y este La verdad es que Arregla bonito La lavandería Se ve Se ve muy bien Y es una historia De crecimiento También al final de cuentas Y lo interesante De esta película Es que Tiene Una historia De emprendedurismo De Vamos a sacar Adelante este negocio Obviamente con sus Respectivos Besos Que no pueden faltar Y yo me sorprendí Bastante Porque muchos De los actores Importantes Del cine Ahorita Actual Este Empezaron Sus Sus carreras Haciendo papeles De gays O Yo no sé por qué Pero al parecer El papel de gays Siempre es como Complejo de representar Y es un Es un reto Para todo Para todo actor ¿No? Pero Dices Ok Dices Me parece muy interesante Ver a Daniel Day Luis tan joven Este Dándose sus besazos Con El El actor Pakistani Pero O Hindu No Si era Pakistani Este Y bueno Es una muy buena Película Es una historia De crecimiento Personal Al final de cuentas Y también Este Pues cumple Con Las expectativas La tercera La tercera Película De Alemania Tormenta De verano Del 2004 De Marco Krebs Painter Lo dije bien Este Esta película También Lo interesante Del cine Gay Que a veces Bueno El cine Gay a veces Es muy monótono Entonces Lo interesante Es la otra Historia El contexto En el que Se desarrolla Todo 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 Este Ahora si que valga La redundancia La historia Y Que no nada más Nos presenten El El típico Chico Que Que no se acepta Que es gay Y que lo descubren Todo eso Entonces Summer Storm En inglés Este Tormenta En español Tormenta de verano Trata de Obviamente Unos chicos Que están como En un Campamento de verano Están en la prepa O algo así Van al campamento Y tiene que Y hay un concurso En el concurso Tienen ellos Que es como un rally Intercolegial Interuniversitario Algo así Un rally Este No creo que no sepan Que es un rally Pero es un concurso De deportes Este Entonces Bueno Ya sabemos que Volvemos a lo mismo El chico Está enamorado De otro chico Y el chico No sabe que su amigo Es gay Y así asado Entonces Por ahí va todo el asunto Pero también vemos Cómo se va desarrollando La competencia Es un campeonato Entonces Ellos van Este Y Una anécdota muy curiosa Que se me queda Bastante grabado Y yo siempre he pensado Que el buen cine Es el que El que Puede que no tenga La mejor producción O las películas Realmente Que se quedan En la mente De las personas Son las que Las buenas películas Son las que logran Quedarse en la mente De las personas Este Estos chicos Llega el momento En el que Con todo La faramalla O todo El barullo Que ya se construyó Previamente Por medio de la historia Tienen ellos Que Ahora La competencia Que es el clímax El punto final Entonces Al parecer Había una cláusula De que tenían que tener Cierto peso Todos los Los competidores Adentro de una lancha Porque es una competencia De remo En bote Entonces Todo el equipo Del chavo Protagonista Este Y Pues todos Son como delgados O algo así No estoy seguro Total que les faltaba Cierta cantidad De peso Para poder Participar O sea No podían ser Más delgados Entonces Lo que hace Uno de los Chavos Es tomar mucha agua Como dos litros De agua Para poder alcanzar El límite de peso Y le dicen ¿Qué vamos a hacer? Después Dice Vas al baño Y Como si nada ¿No? Ese es el plan Entonces Pasa De que De Este De que Hacen el plan A la perfección Los califican Los dejan entrar Y al momento De 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 Ahora sí Que van a A salir De la De Empieza Que empieza la carrera Por así decirlo O el remo Empieza Este El chavo Se le olvidó Hacerse el baño ¿No? Entonces No tiene nada que ver Tanto importante Con la historia Pero al final de cuentas Pues obviamente Eso le resta puntos No logran su objetivo Porque pues obviamente Tenían También al momento De subir Este El peso Pues tienen más peso ¿No? Son cuestiones de deporte Así Un kilo Gramos ¿No? Los bailarines También de baile Dicen Si Como una hamburguesa Se nota Todo lo que como De más Se nota ¿No? Entonces Hay Hay deportistas Que se depilan Completamente Los nadadores Para poder O sea Si bajas un kilo O sea Es Puedes llegar Puedes ser más veloz ¿No? Los deportistas También No se Tienen A mí no me gustan Mucho los deportes Pero Creo que Lo entiendo Entonces Esa Esa película Me marcó Por esa parte ¿No? Pero bueno Tiene su crecimiento Y todo eso Y es una muy buena Película Que Si eres adolescente O estás en un momento Este Pues no Ya no te vas a dar adolescente Unos de Entre 20 y 25 También te va a gustar O sea A cualquier edad La verdad Obviamente Hace más match Con Con La Comunidad gay ¿No? Pero al final de cuentas Es una historia De crecimiento Y este De deportes La verdad es que Está muy padre ¿No? Esa fue La número Tres ¿No? Vamos ahora con De Reino Unido Kid Real De 1998 De Simon Schur No Simon Schur Esta película Para ser sinceros No logro recordar Completamente La historia Pero sé que es buena La verdad es que La historia es muy sencilla Tengo entendido O sea Si recuerdo Lo poquito que recuerdo Es que El tipo Este Tiene un crush ¿No? A lo que ahora se conoce Un crush Tiene un amor platónico Y pues ya sabe Uno no Pues no le va a hacer caso ¿No? Pero sí Llega el momento En el que si El chavo Pues el otro También le hace caso ¿No? Pero el típico macho Así que tiene novia Y que todo el mundo Quiere en la preparatoria Y el otro Es un Este editor De un periódico Escolar Entonces más Más bajo perfil Y Se Se hacen pareja Se hacen pareja Pero obviamente El clímax De esta historia Es cuando todo el mundo Descubre que el chico Más popular Que el deportista Más importante De la Este Ahora sí que el hombre El prototipo de hombre perfecto Es homosexual Entonces se hace todo un escándalo En la preparatoria Y de eso va Es la historia más Yo diría que es como lo más Lo más top del cine ¿No? O sea Del cine gay Un claro ejemplo De lo que debe de ser Una película De cine gay Entonces Ese no me voy a entretener mucho Porque la verdad No recuerdo bastante Sé que es una muy buena película Porque la O sea Me acuerdo el nombre perfectamente Get real ¿No? Manténlo real Es algo O sea Una película debe de tener algo Que te haga Quedar Este En tu mente Esa es una buena película Ok La Cuarta De Francia Los juncos salvajes De 1994 O En francés De Le rouge savage Algo así En inglés Will Ritz ¿No? Este A esta película Yo Estaba obsesionado Cuando la primera vez Que la vi Con el protagonista Que se llama Stephen Rideau Es un francés Desde que Ahí En esta película Estaba Creo unos 19 20 años Y la película Este Repito Es de 1994 Tampoco no se ve tan bien Pero No, no, no Es que Stephen Rideau Es Y no es muy alto Es un hombre Que Y tampoco no es Guapo, guapo Pero Es un feo Que tiene O sea Que cualquier persona Lo voltea Lo voltea Tiene un magnetismo Y yo me obsesioné Mucho con este Con este Actor Este Estaba como En un idilio En un idilio Wow Este Y seguí Varias películas De De él Porque me encantaba Verlo Y no tiene muchas Muchas películas Pero este Bueno Antes de mencionar Las otras Esta película Trata Este Pues están La estrenan En el 94 Pero está ambientada En los 60 Entonces Este Pues igual Vemos Que hay un chico Que tiene su amiga También Otro Otro De los De las características Es que tiene que haber Una amiga No la amiga Que si sabe que El otro chico Es gay Y entonces El otro El tercero O el discordia Pues obviamente El galán Pues no lo sabe Y entonces Total que Este tampoco Pero pues entre La calentura De la adolescencia Pues terminan Típico Entonces Este Pues el otro El chavo se enamora Y el otro No, no Espérate Nada más Estábamos experimentando Y al final Este También el chico Se mete con la amiga Y se hace un triángulo Amoroso Es Este Es interesante La verdad Yo disfruté mucho La película Cuando la vi Digo No recuerdo Hay cosas que no puedes Recordar Porque Este Pasa el tiempo O porque Tendrías que volver a verla Y a veces Cuando lo vuelves a ver Te da otro significado Este Pero Sé que es una excelente película Que recuerdo Algunas escenas Y sobre todo Stephen Reed El nombre Me acuerdo del nombre Y de El nombre de la película Y el nombre del actor Entonces Es Es una buena película Y bueno Al final de cuentas Pues no le cuento la historia Pero de eso De eso va Al final de cuentas Les digo también Todo es como repetitivo En cuando una película Dentro de la temática Del cine gay Te aporta algo más Que solo El salir O que el protagonista Salga del clóset Pues bueno Se agradece bastante Este Otro Este actor También hizo otra película Que no es tan buena Pero Este Y también de temática gay Que se llama Primer verano Del 2001 Ya fue del 2001 Ya Stephen Reed Ya se ve más grande Pero Pero se ve igual De bien De Bélgica Es una coproducción Entre Bélgica y Francia Y la dirigió Sebastián Lipschitz Pero no es O sea No es una Buena película No es tan buena Pero tiene una escena De Stephen Reed Con otro chico En No con otro chico Con otro chico En En el mar Que de verdad O sea Es una escena Tan erótica Y parece O sea Sexo explícito Que Que no lo No lo es Pero parece Una Escena De De cine Porno Pero Como si la hayan Contratado al mejor Fotógrafo O al mejor Director Este De Hollywood Para Para filmarla La La Me parece Que es demasiado Sutil Y tan potente Esa escena Que nada más Por eso vale la pena Mencionarlo Solo Esa película Solo vale la pena Por esa escena Y que es como La mitad Después hizo otra Película que se llamó Lickland Pero Tampoco no No es muy buena Este Estoy hablando todavía De Stephen Redew De la carrera De este actor francés Y por último Lo último que vi De él Fue una película Que se llama Sitcom También francesa Este Ahí está Mejor Físicamente No sé Yo estaba obsesionado Con este hombre Y le seguí bastante En su carrera Solo yo vi Cuatro películas Actualmente No sé que ha hecho Este Desapareció De 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 Ahora sí que De la farándula francesa Este Pero Pues bueno Es así como Fue como Mi amor platónico Cuando estaba Más joven Unos años más joven Realmente No vamos a decir tantos Pero Este Esto fue dentro Todo dentro De la película Uno Dos Tres Cuatro Cinco El número cinco Que es Los cuncos salvajes Ok De Estados Unidos En el 2003 Se estrenó Letter Days De Jay Cox Esta película Es curiosa Porque Les digo Dentro de la temática Gay siempre debe De haber algo Extra Hay Los protagonistas Son Uno de los protagonistas Es mormón De esos chicos Que van como Siempre andan juntos Con camisa blanca Y pantalones De vestir Y corbatas Puerta en puerta O algo así Este Y El otro chico Ahora sí Que el protagonista O el coprotagonista Más bien Este pues Apuesta con otros amigos Este Súper Él es gay Y aceptado Y todo eso Y dices ¿Cuánto que me he hecho Un mormón? No, no puedes Con los mormones Porque los mormones Son así ¿Cuánto? ¿No? Y hacen su apuesta Y todo Este Para no hacer Lo más largo El asunto Porque la verdad Es que Es Este Es larga la película Pero es buena Él Se lo termina echando ¿No? Después este chico Termina como en un centro Este De rehabilitación En el sentido De que De De negar su homosexualidad Y volverse Al camino Porque En la cultura O en la religión mormona Es Es pecado O es penado No estoy muy bien informado Versos sin esfuerzo Este Acerca de qué pasa Si a un mormón Se declara homosexual O algo así Pero Ahí lo castigaron ¿No? Entonces Y algo muy curioso Que recuerdo De esta película Es que En otra escena Este El coprotagonista Este Se está echando A otro A otro tipo ¿No? Y entonces Este Pues El tipo Le está haciendo Un Ahora sí que Como aquí Dicimos en México Un Este Beso Beso negro ¿No? Este Y El 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 Pues el Tipo viene así ¿No? Y dice Oye pues Si hablamos O si me das un beso Y así Y dice No yo no Yo no beso No beso en la boca Dice Estabas Chupando Allá Y dice ¿Y no me quieres dar un beso en la boca? Este O sea De 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 Esa Ese 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 Diálogo Me quedó Muy marcado Y Bueno Pues de Eso De eso va Letter Days Los últimos Días ¿No? Este Y es interesante También habla un poquito De la religión mormona Y Es buena Película La que sigue En el Número Cinco Seis Siete De España Llega Cachorro Del 2004 De Miguel Al Baladejo Esta Película Pues Habla De Un Señor Ya Treinta Y Cinco ¿No? Un Dentista Que Que Pues Que No se Casó Tiene Su Hermana Y Su Hermana Este Pues Es Un Desastre ¿No? Entonces El El Tipo Es Gay Y Está Soltero Entonces Este La Hermana Le deja Encargado Al Muchachito A Su Sobrino Y Dice ¿Sabes Que Te Lo Encargo Voy A A La India Porque Tengo Que Hacer Un Viaje De Descubrimiento Que No se Que Y Este Pues Obviamente A La Mamá No se Como Estuvo Que Al parecer La detienen Por Tráfico De Drogas En La En El Islam O En Medio Oriente Todo eso Del Tráfico Es Super Penado Y No Sales O sea Casi Se Andas Traficando Drogas Allá Y Eres Extranjero No Sales Porque Además Las Leyes Son Como Muy Estrictas Con Eso Más Aparte Lo Del Abogado Y La Corrupción De Allá Y No Es Tan Sencillo Que Alguien Si Lo Cachan Traficando Droga En Medio Oriente O Algo Así No Es Tan Sencillo Que Desastre Entonces Le Preocupa Un Poco Eso Pero Es Interesante Porque También Habla De Familia De Que El Hombre Maduro Homosexual No Hace Familia Entonces Que Debería De Hacer Familia Y De Echar Raíces A Su Modo Pero Es Una Muy Muy Buena Película Que También Va Divertido Este De Alemania De 1982 Kir Rainer Fernet As Fin Este Puede S No 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 No